Tuvimos la visita muy temprano, pero aquí llegó a los estudios y también a la producción, a la redacción de Grupo América, quien es economista y precandidato también por el Frente Despertar a la Presidencia de la Nación. Estamos hablando de José Luis Expert, que habló justamente de Mendoza, se refirió a la coparticipación, se refirió a las economías regionales de aquí de la provincia y también a la promoción industrial. Habló de todo con nosotros. La gestión de conejos me parece que es una gestión buena desde el punto de vista económico. Racionalizó algo el Estado, para lo cual le permitió algún espacio para bajar el déficit de impuestos. Tengo mis reservas sobre el respeto del gobernador Cornejo a la libertad de expresión, a manifestarse públicamente en contra de él si es necesario, porque he tenido algunos sucesos personalmente no demasiado agradables de parte del gobernador. Dicho esto, a nivel nacional nuestra expectativa es la mejor. En cuanto a las soluciones para las economías regionales, mirá, no hay solución particular para ninguna economía, mendocina, salteña, formoseña, río negrina, si no hay una solución previa que la contenga, previa macro. O sea, antes de pensar en una solución particular, hay que pensar en una solución general. Por más que yo pensara en algún plan específico para la vitivinicultura, por ejemplo, una actividad clave en Mendoza, sin solucionar el problema de la inflación, de las tasas de interés siderales, del gasto público impagable, de las devaluaciones permanentes, no sirve de nada. Así que primero hay que solucionar un problema macro que le va a servir a todo el mundo, y luego el problema micro que puede haber en la vitivinicultura.